¡Anda ya! ¡En los 40! El sargento San Bernardino ha puesto en marcha para solucionar el caso de la Operación Verde un asunto tan turbio que ni siquiera la víctima está al corriente. ¡Atención! Hola, buenas tardes. Soy Alex Luthor, soy el sargento de la Guardia Civil de aquí de Guadalajara. Sí. Bien, vamos a ver. Es sobre una detención que se ha producido en la frontera con Portugal. Sí. Wenshaen Young. No sé quién es. Bien, ¿la Operación Verde? No. ¿No sabe nada? Nada de nada. Lo digo porque ya sale su nombre, de por medio, entonces es para que me explicara un poco qué conoce de esto. Es que yo tenía un profe. Sí. Filipino. Es que es filipino. Y este hombre desapareció. No, no, este hombre estaba en busca de captura y se ha procedido a su tendención hoy. Ah. ¿De qué conoce usted al filipino? Porque empecé en enero de este año a ir a clases particulares de inglés. ¿Clases particulares de inglés con un filipino? Es que se le está dando cuenta como... Porque nos le recomendaron que llevaba 15 años o algo así, dando clases particulares aquí en Guadalajara. Vale, ¿quién...? Y... No, 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 escúchame una cosa. Dígame quién se lo recomendó porque, claro, aquí tenemos que averiguar muchas cosas. Vamos a ver. Creo que vive en la... pero no te... Lógicamente, yo voy a tener que enviar una patrulla para proceder a su detención, para que se presone aquí en la comandancia. ¿A mí? Porque parece que no está colaborando del todo. Yo estoy colaborando del todo, se lo juro por lo que quieras. No, no, vamos a ver una cosa. Del envío que le he dicho... ¿Qué envío de droga? Que yo no he enviado droga a nadie. Que se lo juro que yo conozco a ese señor porque me daba clases particulares de inglés y me lo recono... Escúchame una cosa. Este señor ha facilitado su domicilio, su nombre, su apellido... Lo digo para que tenga claro a ver con quién ha tratado o cómo ha tratado o en qué tipo de problema le ha metido... Porque está usted metida en un problema bastante serio porque iban 16 kilos a su domicilio. Lo digo para que lo tenga bastante claro. Se lo juro porque, vamos, yo de nada. Yo no he tratado con este señor para nada. Dígame dónde le puedo enviar una patrulla. Eh, pues, eh... estoy en calle... La Guardia Civil que me detiene, ¿eh? Pues, porque dice que Jaime ha dado mi nombre y mi dirección y había un envío de droga. Estoy diciendo que usted presuntamente está metido en la operación verde. Que estoy supuestamente... Que estoy supuestamente metido en una detención y que va a venir con la Guardia Civil para que vaya a declarar y todo. Y va a haber que testificar una serie de cosas y luego se producirá un juicio. Y que tenga que testificar y todo. Y, hombre, procure tener muy claro lo que va a testificar porque si no, en el momento en el que haya una incongruencia... Pues, la Guardia Civil... En el momento en el que haya una incongruencia se va a quedar aquí. Ya verás, ya verás. Vale, vale, pero si es que... Bueno... No, no, que se lo juro por lo que quiera, vamos. Señor, ahora ya me ha hablado del señor porque está hablando con un sargento que es lo primero que le he dicho. Perdone, señor. Vale, ¿y algún abogado o algo tengo que llevar o algo? Vale, señor. Vale, señor. ¿Y algún abogado o algo tengo que llevar o algo? Bueno, aquí ya se le leerán sus derechos y usted podrá ponerse en contacto con un abogado. ¿Y puede venir alguien conmigo, señor? ¿Otra vez? No, vale, perdone. ¿Otra vez me lo está...? O sea, ¿qué se cree? ¿Que aquí viene a un hotel de cinco estrellas o qué se piensa? Es que estoy muy nerviosa, es que... No, es que si le estoy diciendo que va a pasar la noche en el calabozo y que le van a acosar porque es una operación muy importante. Y usted me está diciendo que si puede venir alguien aquí a dormir. No, no, vale, vale. Vale, señor. Vale, señor. Vale, señor. A ver, ¿hay alguna patrulla que me escuche por ahí? A ver, central, aquí 524. Sí, vale, vamos a ver. ¿Me puedo vestir, señor? A ver, necesito algunas patrullas que se presenten ahí en Marquero. Vale, he recibido. Aquí la casa. Acudimos cuatro. Cuando entre usted en el coche patrulla, le dice que ponga los 40 principales. ¡Anda ya! ¡Anda ya, exactamente, que soy San Bernardino! ¡Me está vacilando! ¡Sí, hombre! ¡Hola, cariño! ¡Sí, hombre! ¡Eres imbécil! Bueno, es para darte la enhorabuena por tu boda. ¡Ah, muy bien! Mira, me está dando un ataque. Mira, me ha venido a llorar. ¡Oh! Dice, como regalo de boda, te voy a bajar una broma de San Bernardino, ¿eh? Un partito. Oye, me ha dado la situación de que la tía se decepcionaba un poco y todo. Sí, se han tomado más. ¿Cómo? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Pero cómo que no me vas a detener? Sí, ella se veía en la cárcel ya, ¿eh? Oye, ¿le pueden mandar un beso enorme a San Bernardino? Que cada día se lo curra más. Se lo curra muchísimo. Es un genio. ¡Atención, 124! Anda ya en los 40 con Dani Moreno, el gallo.